La fracción como operador Ejemplo número uno más simple En mi clase Dos tercios Son ficas Si somos treinta ¿Cuántas chicas hay? Veinte ¿Cómo? Veinte ¿Por qué? Porque dos tercios de treinta son treinta Dos tercios de treinta Dos tercios de treinta Eso se expresa matemáticamente como dos tercios por treinta Y yo prefiero dividir primero entre tres Treinta entre tres es diez y luego multiplicar por dos Eso es veinte Más difícil todavía De un pastel Ajá Me como Un tel Y de lo que queda Me como Dos cuáles ¿Cuánto queda del pastel? Ese es el típico problema A ver ¿Cuántos pasteles tengo? Un pastel Tengo un pastel ¿Vale? Si me como un tercio ¿Qué operación expresa lo que queda del pastel? Lo que queda Uno pastel No Tengo un pastel y me como un tercio ¿Cuánto queda? Dos tercios Bien Uno Uno menos un tercio Dos tercios Ahora Me como dos cuartos de lo que queda Dos cuartos de lo que queda ¿Cómo se expresa la forma de fracción? ¿Cómo? Dímelo Abajo es doce Por partes Como diría Jack el disciclador Vamos por partes Dos cuartos de Dos cuartos de Esto es Cuatro partidos Un tercio Entonces ¿Qué parte del pastel me queda? Primero me como un tercio Luego me como otro tercio ¿Cuánto me queda? Me quedaban dos tercios Y ahora me he comido un tercio ¿Me queda? Uno ¿Cuánto me queda? Dos tercios Menos un tercio es Uno Porque es un tercio Tiene que decir una niña de segundo de primaria ¿No se te cae la cara de vergüenza? No partí de otro Tiene que decir una niña de segundo de primaria ¿No se te cae la cara de vergüenza? No Ya te veo Vas para política Vas para política Un corredor Un corredor Divide Divide Su recorrido En cuatro etapas Y la recorrida Media etapa ¿Qué fracción del recorrido le queda? Es muy importante y muy útil hacer dibujos Si yo tengo un recorrido Y lo divido en cuatro Cada parte de estas es un cuarto de la etapa ¿Vale? Y si recorro la mitad de una etapa ¿Cuántas partes me quedan por recorrer? Bien Buena cabez No, no, no asustan un peo Creo que debe de dar la gana ¿No?